Hacen un montón de actividades ahí, y está en línea para hablar de esto. Una persona muy conocida, corriente, es arquitecto, que es de la comunidad judía, se llama Miguel Capullá. Hola Miguel, Carlos Eduardo y Belén acá. Hola, buen día. Contanos. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Bueno, un gusto poder conversar sobre esta festividad tan cara, al sentimiento de la colectividad judía y, por supuesto, con los augurios de toda la ciudadanía, de toda la comunidad en general, de corrientes y del mundo. Miguel, contanos, ¿qué es el Rosh Hashanah? Bueno, hay varios aspectos sobre Rosh Hashanah. Antes que nada, quiero aclarar que estoy hablando exclusivamente a título personal e individual. Sí, está bien. Y lo segundo, que si bien la comunidad judía es pequeña, en Corrientes hay dos instituciones. Una, yo le mal dije, en donde vos dijiste que estuvimos antes de anoche participando, yo estuve en una actividad. Sí, sí. Que vimos la... Una conferencia, ¿no? Una conferencia, sí, pero yo, la otra institución judía es la Asociación Israelita Latina de Corrientes, que es la que tiene el templo por calle Catamarca. Así es. Esta aclaración quería hacer. Bueno, Rosh Hashanah es el Año Nuevo Judío, desde el concepto bíblico que todos conocemos, es una fiesta que está escrita en el Libro Sagrado del Judaísmo, que es la Torá, que es el inicio del año. Por supuesto, se agregan muchas, no son interpretaciones, pero muchas cuestiones, como que es una época de balance, balance, situémosnos, hace cinco mil y pico de años, balance de lo que era la cosecha, etcétera, etcétera, de las opciones materiales. Estos días comienzan antes, hay preparaciones, de acuerdo a las tradiciones rabínicas, salmúdicas, con 30 días antes, cuando empieza el último mes del año, todas las noches, desde que sale la estrella hasta que amanece, todas las noches. Habrán visto en las redes, sobre todo en Israel, en el Muro de los Lamentos, se junta año a año muchísima gente, multitud de gente, que se emite por las redes, por los canales, los medios tradicionales. Selijot. Selijot significa súplicas, donde ya nos vamos preparando, suplicando al Uno, al Altísimo, a Dios, para que nos perdone, porque también Rosh Hashanah tiene la connotación que es, digamos, el juicio, donde cada uno, persona única, individual, va ante Dios, y bueno, su balance de las cosas buenas que hizo, los pedidos, y termina una de las etapas con Yom Kippur, que es 10 días después de hoy, que es el Día del Perdón. Es el juicio de que las personas, bueno, hacemos nuestra reflexión y, lógicamente, es para mejorar día a día nosotros como personas y nuestro vínculo con los otros, con la comunidad. Miguel, pero digamos que Rosh Hashanah comienza el 2 de octubre con la primera estrella y finaliza el 4 de octubre, ¿no? Este tiempo. Sí, es la fecha del calendario nuestro, gregoriano, digamos, porque el calendario hebreo es otro tipo de... se rige por las cuestiones lunáticas, los ciclos de la luna. Y es el 5.785, ¿no? Que comienza desde el atardecer de hoy. De hoy. Eso. Y hay algo, una vieja tradición, ¿querés contarlo del sofá? Ah, sí. Bueno, el sofá en la antigüedad, si pudemos, ¿no? 5.000 años atrás no había estas cosas como nos estamos comunicando, era una manera de comunicar. Y, lógicamente, el sofá es un cuerno de oveja que tocan para anunciar el Rosh Hashanah. Estas no... Hay costumbres, hay... A ver, judíos, después de la destrucción del templo, el pueblo judío se dispersó en la diáspora. Hay grupos que fueron a Europa Oriental, a Europa Occidental. Yo provengo, mi familia paterna, de los grupos sefaradíes, que exclusivamente el sofá lo escuchan... A ver, el precepto bíblico es obligación a escuchar el sofá, hombres, mujeres. Sí. Pero las costumbres de los Ashkenazim es 30 días antes, con los Selijot, ya todos los días tocan el sofá. Por supuesto, son costumbres y son, digamos, aspectos, si se quiera, anecdóticos de esta tradición o de este precepto. Y hay algunos que tienen una plegaria matutina, ¿no? ¿Cómo una plegaria matutina? Hay rezos, ¿no es cierto?, en todo este tiempo. Sí, siempre, siempre. En el judaísmo hay tres rezos matutinos obligatorios. Eso. Yajarit, minjai, arvid. Yajarit es... Yajar significa amanecer, es el puerto, cuando comienza el día. Y en todas las celebraciones, fiestas, o bueno, en este caso también hay... Se incorporan los rezos diarios cotidianos, con algún tipo de plegaria especial. No es lo mismo el rezo si es día Shabbat o si es un día cualquiera. Y también hay un encendido de velas, que es simbólico, ¿no? Sí, sí, el encendido de velas. Es esta noche y se deja una vela preexistente, de acuerdo a la observancia, digamos, a los miembros de la comunidad judía que observan más las obligaciones. Ellos no... Está prohibido encender fuego, hacer cualquier tipo de actividad que demanda algún desgaste físico a uno o a otra persona o a un animal. Por ejemplo, está prohibido, explícito, está cargar sobre los bueyes o sobre los burros. Estamos hablando de tiempos bíblicos. Entonces, la comunidad observante deja una vela preexistente que dura estos dos días de Rosh Hashanah desde esta noche. ¿Y se come la jala? ¿Qué es? La jala es un pan amasado en la casa, pan, harina y huevo, harina de sésamo, que precisamente en Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah ahora tiene la forma circular, porque, digamos, jala gulá se llama gulá, es círculo, que bueno, la forma circular viene a representar el círculo de vida, el círculo o el ciclo del año que empieza hoy y termina el año próximo. Pero también hay un montón de comidas que varía, por supuesto, de acuerdo a las familias, ¿no es cierto?, que es importante, tiene una simbología, las manzanas, las miel. La manzana, sí, sí, está exactamente en lo cierto, la manzana y la miel, que significa la manzana, yo no sé perfectamente la cuestión rabínica o si se quiere decir técnica, pero sí, representa una tradición en la mesa de las familias y ve una parte, la parte áspera, por así decirlo, y la miel, la parte dulce. Muchos de los deseos, yanah, toba umetuka, que significa un año nuevo dulce. Motec umetuka es dulce. ¿Y qué otras cosas se comen? Bueno, depende de las tradiciones, los askenazim comen, a ver, todas las cuestiones culinarias, digamos, no están en una cuestión bíblica, sino están las tradiciones. No es lo que había en esos lugares, las familias que provienen de Polonia, de Rusia, tenían el gefilte fish, que es el pescado, las familias que provienen de la costa del Mediterráneo, otro tipo de comida con, por ejemplo, mazafila, olivas. La clave es, ¿qué tipo de pescado, Miguel? Eh, pescados que no tengan aleta. Eso. Eh, el dorado, el pacú, sí, el zurubino, por ejemplo. Uh, 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 que tengan escamas, ¿no? Que, que, claro. Eso es. Eh, Miguel, bien, para terminar, ¿cuál sería tu deseo de este año? Ah, el deseo. Yo, a título personal, digo que siempre agradezco, siempre agradezco por todo. Las cosas que pasan buenas, las cosas que pasan malas, son disparadores para mejorar. Y, por supuesto, este es un Rosh Hashanah, como es de público, conocimiento especial, singular, no solo para el pueblo judío, sino para la humanidad. Este, y el deseo, lógico, de toda persona de buena fe y bien nacida, por así decirlo, es que haya paz, haya armonía y que esto se termine y que vuelva la convivencia en Medio Oriente, en Israel y con los palestinos y... ¿Tenés familia allá, Miguel? Eh, familia lejana y amigos. Estamos comunicados constantemente, preocupados, por supuesto. Este, sí, 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 sí. Bueno, compartimos ese deseo de paz. Y, Yanato A, gracias. Muchas gracias, que sea dulce y que tengamos todas buenas noticias. Gracias. Muchas gracias por el tiempo que me ocuparon. Miguel Capullá era, es una persona conocida en Corrientes, como decía, ¿no? Es un arquitecto y es de la comunidad judía. Y nos contaba un poco cómo vive la comunidad judía, este, estas dos partes de la comunidad judía, ¿no? Las Akenazíes y las, y las, eh, las latinas, ¿no? Que tienen templos diferentes. Uno es la...